El susto de María José Suárez, a 15 minutos del tiroteo de Florida María José Suárez ha sufrido el susto de su vida. La modelo y presentadora de televisión que reside durante una temporada con su hijo y su marido en Miami, vivió muy de cerca la tragedia en el Instituto Stoneman Douglas, de Parkland, Florida. La presentadora está ensordado que se encontraba a solo 15 minutos del lugar donde se produjo el tiroteo en el que murieron 17 personas. La ganadora del certamen Miss España 1996 cuenta que se estaba desplazando al lugar, cuando el tráfico en la carretera número 95 se paró de golpe. Solo circulaban ambulancias y se oían sirenas. En cuanto se enteró de todo lo que había ocurrido, no dudó en dar testimonio por redes sociales. Hagan algo más que hacer demagogia en Twitter. Basta ya. No más odio. Mi corazón con esos niños. La ganadora de los colegios. Cuatro. El tráfico. El tráfico. La ganadora. Gracias por ver el video